Como cada año, las áreas de Grupo Salinas, todo Grupo Salinas, se dedican a juntar, esto es una campaña interna de cada una de las áreas, cada una de las áreas prepara su donativo y su entrega de juguetes y les doy la más cordial bienvenida a todos mis compañeros de Grupo Salinas, de forma muy especial a protocolos de sanidad para garantizar la seguridad de empleados y todos ellos, a toda la gente que ha estado haciendo que esto funcione con todos los protocolos que estamos llevando, a toda la gente de Grupo Salinas, gracias por participar con nosotros, cumpliendo con todos los protocolos de sanidad, porque el ejemplo se pone desde Casamanuel Reyes. La magia del juguetón invade piso a piso las instalaciones de Grupo Salinas y en esta ocasión tocó turno a Luis Echarte, director de Estrategia Financiera, porque como dicen por ahí, el buen juez por su casa empieza. Bueno, ya llevamos 25 años en esto y la verdad que me da mucho gusto, yo creo que este año va a ser un año muy especial, porque es un año muy difícil para el país, para el mundo y sí tenemos que contribuir y ayudarnos. Muchos pequeños no van a tener regalos o buenos regalos o nada, mucha gente está sufriendo diariamente, yo creo que esta iniciativa del grupo nuestro va a ser muy valiosa para muchos, más que nunca. La oficina se transformó en un batallón del ejército juguetón y todos, sin excepción alguna, hicieron uso de la artillería pesada para que el próximo 6 de enero millones de sonrisas se dibujen en rostros de niños de México. Prácticamente es una iniciativa que ya la hemos hecho propia, es una cosa propia nuestra, estamos muy orgullosos de eso, yo creo que es una iniciativa la más grande mundial de este estilo y es de nosotros el grupo y la verdad nos sentimos que es una cosa que nosotros estamos dando de regreso algo y así nos sentimos, muy contentos de participar. Por su parte, Cecilia Falabrino Jofre, directora general de UPACS, nos cuenta de la fiesta que se vive antes, durante y después de la colecta de juguetón en su área. Déjame compartirte que hace varios días que estamos colectando juguetes, no es desde, ya sabemos cuáles son las fechas del juguetón, así que nos entusiasmamos muchísimo y llevamos varios días jugando, juntando juguetes con mi equipo y es una fiesta, o sea, digamos que volvemos a ser chiquitos, nos mostramos los juguetes que traemos, compartimos lo que queremos compartir con nuestros chiquititos, así que nos sentimos muy ilusionados desde hace mucho tiempo y por eso, como ves, es una fiesta. El ánimo está al 100% y en Grupo Salinas estamos convencidos de que a pesar de la adversidad, la unión hace la fuerza y el juguetón será un éxito. Alexander Halvist Bayro, director de Conectividad Electra, hizo una reflexión a nombre de todo su equipo. Yo creo que esto no es de tengo que apoyar, esto es de quiero apoyar y cuál es el mejor vehículo, pues las organizaciones que están haciendo cosas como estas. El juguetón está organizando una manera muy buena de entregar los juguetes y yo creo que esto nos facilita a todos cómo colaboramos con México y hacemos de esta Navidad y de este Reyes que vamos a tener una mucho mejor temporada, así que yo creo que todos tenemos la obligación moral, no es por trabajar en Grupo Salinas, es porque amamos a México. Durante la recolección hubo porras, mucho ánimo, pero sobre todo el compromiso social de las y los colaboradores de Grupo Salinas y esto es tan solo el inicio, porque nada nos impedirá verlos sonreír con imágenes de Fernando Guerrero, Manuel Reyes, Juguetón, un regalo, una sonrisa. Mil gracias, mil gracias Luis Echarte, gracias Cecilia Farabrino, gracias Alexander Lovski, Pairó, gracias muy amable. Luis Echarte, qué claro eres y qué nítido, sabes que te quiero mucho, por un momento vi ahí tu peluche y dije, ¿cómo no va a aparecer Luis? No, claro que sí, apareció Luis, ahí está, gracias y agradezco tus palabras. Y es la campaña más grande de recolección y entrega de juguetes del mundo y es la campaña de Grupo Salinas, de todo Grupo Salinas, de todos los que formamos la familia de Grupo Salinas.